Y un cariño a su saludo A la gente linda de Tome Y a todos los alrededores De parte de los Pumas De verdad Dicen que soy el malo Porque me tienen miedo Murmuran escondidas Y no se dejan ver Dicen que soy el malo Que estoy envenenado Se ríen insolentes Porque no me han visto sufrir Dicen que soy el malo Que vivo diferente Acorralado entre mis lágrimas Veo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas Perdido No puedo ni quiero ver Los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas Yo pido al cielo Si hay un Dios Que regreses conmigo Que saben de mí No saben nada de nada Si sufriré Llegándome de la vida Y no me ha visto sufriré Tan sin duda No sabe nada de la vida Yo pido al cielo si hay un Dios Acorralado entre mis lágrimas Pego en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas Perdido No puedo ni quiero ver Los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas Yo pido al cielo si hay un Dios Que regreses conmigo